Muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a la Facultad de Ciencias Sociales y Administrativa de esta universidad, Eugenio María de Hostos, donde tenemos el ciclo de conferencias anual de este mes de julio 2022. Vamos a saludar a nuestra mesa administrativa, que está presidida por el doctor José Luis Adames, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, por quien pido un aplauso. Presentamos también al licenciado José Méndez, director de la Escuela de Mercadeo, quien hoy tendrá una exposición. Saludamos a Alfredo Jiménez, director de la Escuela de Derecho. Licenciado Juan Álvarez, director de la Escuela de Administración de Empresas. Extendemos un saludo también a nuestros ponentes del día de hoy, la licenciada María del Pilar Berroa. Y el doctor Ronald Álvarez, que será un ponente internacional en esta tarde. Siempre es bueno ponernos en las manos del Señor antes de iniciar cualquier cosa que vayamos a hacer, porque dice que el inicio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Entonces vamos a ponernos de pie para honrar a nuestro Padre Eterno y darle gracias. Padre, te damos gracias en este día por estas conferencias, Señor, para que cada persona que hoy tiene la palabra pueda expresar el mensaje que tiene de una forma clara y precisa para que todo el que aquí esté pueda entenderlo. Que sea un mensaje llano, que sea un mensaje que pueda interiorizar a cada uno de los que aquí estamos. Agradecemos por esta universidad que ha querido poner un grano de arena para que cada estudiante y para que cada persona pueda escuchar cada uno de los conocimientos que tienen los exponentes en esta tarde. Y así poder crecer y aprender y afianzar sus conocimientos. Gracias, Señor, por cada estudiante que viene a sentarse aquí para poder escuchar la palabra que hoy se expone. Gracias, te damos, por lo que nos escuchan también a través de nuestro canal de YouTube, Uniremos TV. Gracias en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Podemos sentarnos? Es importante dar la información de que en la puerta tendremos algunos brochures y también los que deseen que se le entregue el certificado de participación, puede ir e inscribirse allá para que al final le puedan enviar vía correo electrónico el certificado. Porque estos diplomados en la escuela continuo que ofrecemos en la universidad son una opción formativa y complementaria para los estudiantes y docentes de nuestra institución, pues le permiten capacitarse en las áreas que los especializan de forma práctica. Y es importante que nos, que afiancemos los conocimientos para que podamos brindar una mejor capacitación. Vamos a iniciar con estas conferencias y no sin antes expresarle a cada exponente que tendrá 25 minutos para exponer su tema y tendrá también 10 minutos con los cuales tendremos preguntas y respuestas. Esta va a estar moderada por Cristal Disla. Pues nada, quien les habla, obélis Tisla, y de inmediato vamos a pasar con las palabras del director de la Escuela de Mercadeo, que también tendrá una ponencia hoy, como ya antes dije, el licenciado José Méndez. Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Para nosotros una inmensa alegría compartir con ustedes aquí presentes y los que nos sintonizan por nuestro canal de YouTube. La Universidad Eugenio María de Otro, siempre con el fin de mantenerse a la vanguardia, ha organizado este espacio de compartir académico con la finalidad de fortalecer competencias de nuestros estudiantes. Y en esta oportunidad, ya es el segundo día consecutivo que vamos a tener este ciclo de conferencias. Hoy tenemos un banquete, un plato fuerte. Tenemos invitados, la maestra María del Pilar de Barroga viene con la ponencia, Tendencias de Marketing Digital. O sea, vamos a hablar de temas que están sobre la palestra en lo que es marketing y las innovaciones y los modelos de negocio que tenemos en la actualidad. También tenemos la ponencia sobre plataformas digitales, los planes, lo que son los simuladores de negocios digitales. En el mismo voy a estar participando, va a estar participando un servidor y tendremos el privilegio de contar con el doctor Ronald Álvarez, un académico de larga data a nivel internacional, docente en universidades de Costa Rica, aquí también a nivel de la región de Latinoamérica, incluso en España. Y que, por supuesto, y lo más importante, es que es toda una autoridad en materia de simuladores de negocio. Y no menos importante e interesante también, la ponencia de nuestro señor decano del HOMUS Económicos. Tenemos unas expectativas enormes con esa ponencia. Así que, exhortarle a que puedan disfrutar, que podamos aprender, que planteen sus preguntas, sus aportes, sus inquietudes, y que este espacio pueda llenar sus expectativas y lograr los objetivos que nosotros nos hemos planteado como institución de encaminar la misma hacia la excelencia educativa. Muy bien. Esta universidad de Eugenio María de Hostos está llevando la educación para que cada quien pueda formarse. Y lo está haciendo a través de personas capacitadas. Y queremos pedir un aplauso para la licenciada María del Pilar Berroa, quien es nuestra primera ponente de la tarde. Posee los siguientes títulos. Egresada de la Universidad UAS, con el título de licenciada en publicidad y creatividad y gerencia. Posee además los siguientes maestrías. Comunicación corporativa por la UNAPEC, Customer Experience por la EUDE, Business School de España. Su trayectoria con más de 13 años de experiencia en las diferentes organizaciones del sector privado y público. En área de mercadeo, comunicación interna y corporativa, gobierno electrónico, publicidad, marketing digital y comercio electrónico. Es docente universitaria y apasionada de todo lo que ofrece en el mundo digital. La recibimos con su ponencia y un fuerte aplauso. Tendencia de marketing en la plataforma digital. La licenciada Berroa, con ustedes. Muy buenas tardes. Feliz y contenta de compartir este espacio con ustedes. Realmente los méritos suenan mucho, pero en realidad pienso que cada día la vida nos da nuevas experiencias para aprender y poder socializar con otros. Las maravillas que la vida nos pone a través de las experiencias, ¿no? Y es justamente lo que quiero compartir con ustedes en esta tarde. Cómo nuestro mundo del marketing y el mercadeo, ¿verdad? Para ponerlo así en un lenguaje más llano, nos permite a nosotros cada día más conectar con nuestros clientes. Ya hoy en día estamos hablando de que tenemos que estar no solo conectados con ellos, yo diría de corazón a corazón, sino también a través de su medio digital. Estoy segura que hoy cada uno de nosotros, en algún momento hemos mirado nuestro celular. Es imposible pensar nuestra vida, ¿verdad? Sin ver el celular, sin ver el mensaje. Incluso a veces, yo no sé ustedes, pero cuando se me queda en mi casa, el celular yo siento que he dejado prácticamente la vida. ¿Por qué? Porque ahí hacemos muchísimas gestiones en nuestro día a día que son indiscutiblemente necesarias para que las cosas funcionen. Entonces, de eso es que yo le quiero compartir hoy cómo van esas tendencias en el mundo y en nuestro país también, que la estamos viendo, de cómo va avanzando pues lo que es el marketing y las plataformas digitales. Entonces, serían siete tendencias, porque son muchas, pero yo quiero como que nos concentremos, que ustedes se queden con ese concentrado en el día de hoy, importante para que su ejercicio profesional y hasta personal cambie el enfoque de cómo nosotros miramos la tecnología en nuestro día a día. Marketplace. Ay, esa palabra suena como, ¿qué es eso de marketplace? Suena difícil, complicado, pero seguro cuando yo se lo explique ahora ustedes lo van a entender mucho mejor. Algunos de ustedes seguramente han comprado en Amazon, conocen Alibaba, entre otros. ¿Qué hace una plataforma de marketplace? Recoge diferentes proveedores que pueden ofrecer a los clientes sus productos. Imaginémonos que vamos a, por ejemplo, a una plaza. Cuando vamos a esa plaza, tenemos que visitar diferentes locales comerciales. Tenemos nuestra tarjeta de crédito aquí en la mano, nuestra tarjeta de débito, pero entonces durante ese proceso que vamos realizando, tenemos que movernos. Hay que entrar a esta tienda, salir a aquella, cada una me ofrece una experiencia distinta. Pero aquí estamos hablando que yo como usuario tengo mayores posibilidades, primero, de hacerlo cuando yo quiera. Segundo, puedo comparar. Tercero, tengo la posibilidad en materia, vamos a decirlo así, de proveedores, de empresas, que puedan también tener una relación de ganar-ganar. Ya no es solo dirigirme al público que yo estoy encaminada, sino que también puedo lograr impactar de manera distinta a más blancos de público, pero también a mis clientes. Pero al mismo tiempo me va a permitir a mí como empresa poder, vamos a decirlo así, hasta poder tener el poder de negociación, poder evaluar el mercado, ver cuáles son las cosas que más le interesan a la gente. A lo mejor una persona va a una tienda y cuando va a esa tienda física le pone la mano a una prenda, le pone la mano a una cartera, le pone la mano a otra cosa, pero no hay manera de registrar que esa persona hizo todos esos movimientos. A través de herramientas de Marketplace, eso sí es posible porque lo vemos en Amazon. Incluso es tan chulo que cuando tenemos nuestro carrito lleno de cosas y no hemos hecho la compra, nos avisan, oye, ¿qué está pasando? ¿Te has dejado por acá? Pues el carrito de compra, vamos, activa, te necesitas comprar. Entonces, es una manera también de que yo como usuario puedo recordar que tengo algo que comprar, que puede ser que a lo mejor podamos pensar, pero bueno, ¿por qué me lo recuerda? Eso es negocio, pero no, a lo mejor yo sí lo necesito porque es algo importante. Entonces, a través de estas herramientas de Marketplace, lo que estamos haciendo es eso, democratizar el espacio del mercado. Estamos conectando mejor con nuestros clientes porque tienen mayores oportunidades de poder elegir y al mismo tiempo también nos da, vamos a decirlo así, esa facilidad de que la persona 24-7 puede hacer sus compras con tranquilidad. Entonces, cuando pensemos en Marketplace, ya sabemos que hay herramientas que están en ese proceso. Eso está y cada día va a ser mejor. Muy bien. ¿Y qué otra cosa ha pasado? Contenido digital en video. Y eso, señora, no hay forma de que pensemos que no lo vamos a quitar. Si pensamos, por ejemplo, en YouTube, yo, cuando estabas, vamos a decir, en mis procesos, todavía lo sigo haciendo, creo que una de las plataformas que más consumo, porque al que le gusta aprender, como que ahí encuentra tutoriales, tal cosa. Pero hoy en día hay herramientas, Instagram, TikTok, que son en vivo, right now. O sea, la posibilidad de yo poder conectar con personas que me vean exactamente como yo soy. Y, claro está, el marketing se aprovecha de esa, de esa facilidad que ofrece ese medio digital, de manera de que el video se quede en, es que no es lo mismo, como dicen, una imagen vale más que mil palabras. Yo diría que un video vale más que un millón de palabras, porque realmente tiene una capacidad de fijación, de tú quedarte con el contenido. ¿Por qué? Porque involucra más sentidos. Entonces, ahí vamos, por ejemplo, TikTok se ha hecho famoso por los challenges, el de la cocina, el del baile. Imposible uno no ver en algún momento del día algún TikTok. Prácticamente no me lo imagino. Igualmente nos pasa con el tema de Instagram. Y lo más importante del tema del video, es que ha pasado algo interesante. Y es que el video hoy en día, lo que nos pide es que sea en formato vertical. ¿Por qué? Porque el móvil, como les dije ahorita, sigue siendo la herramienta principal. Incluso se piensa que el móvil, ya el ser humano lo considera una extensión de su cuerpo. Imagínense ustedes, ¿a qué nivel psicológico ha llegado en la mente de cada uno de nosotros lo que es el móvil? Entonces, por esa razón es que vemos que el contenido digital a través de video, y de hecho, a través de los influencers, y hasta micro influencers, porque a veces pensamos, no, un influencer que tiene mucha aceptación en el mercado, pero a lo mejor hay otros que son más pequeños, pero pueden concentrarse en nichos de mercado muy específicos. Y las marcas necesitan eso. ¿Por qué? Porque hoy en día, nadie toma una decisión de compra sin antes saber que alguien lo probó. Por eso los reviews, los comentarios, son tan importantes cuando hablamos del entorno del marketing digital. Y ya en la siguiente tendencia que voy a estar mostrándole ahora, pues podemos visualizar cómo todo está centrado en las personas. Hoy en día, ninguna empresa que haga marketing puede pensar única y exclusivamente en mi producto. Yo tengo mi producto, pero hay muchísimas otras empresas que tienen tu producto y hasta mejor puede ser, ¿no? Pero cuando yo centralizo mi estrategia de marketing, todo lo que yo haga y las plataformas, pues indudablemente, la persona va a lograr entonces que nosotros realmente podamos responder a esas necesidades del mercado, que son cambiantes. Estoy segura que las decisiones que ustedes tomaron hacen, voy a poner una semana para no ponerme de que hoy mismo, ¿verdad? Una semana ustedes decidieron que iban a comprarse una computadora o a lo mejor un electrodoméstico de su hogar. Y en ese proceso de ustedes averiguar, indagar qué está pasando, mira, dime el precio, qué tal las capacidades, las habilidades que tiene y todo lo demás, muy probablemente ustedes le han preguntado a otras personas, han buscado información, pero al mismo tiempo ustedes han cambiado esa decisión de compra que en su momento la tuvieron por algún objeto. entonces las empresas necesitan moverse a centralizar sus estrategias en las personas por eso, porque cambiamos, no es lo mismo una persona que esté ubicada, por ejemplo, aquí en la ciudad, a una persona que a lo mejor tenga una población rural, que sus intereses sean diferentes, que su vida sea diferente, que su ciclo de vida incluso sea distinto. Entonces, por esa razón, cuando pensamos en el humano, en el centro de todo, la tecnología tiene un papel habilitador, no es el centro. ¿Por qué? Porque la tecnología cambia, las personas también cambiamos, pero el principio de humanidad es el que no debemos de perder. Por eso es que vemos que muchas veces la gente hasta se resiste al mundo de la tecnología, porque dice, oye, que hay algo que no conecta conmigo, hay algo que no me está funcionando. Entonces, en nuestras estrategias de marketing y en el mundo, verdad, en el que vivimos, siempre tenemos que pensar en la importancia de esa persona. Y la siguiente que tenemos es el live streaming shopping. Esto está muy, vamos a decir, se ha ido incorporando aquí y ya Amazon lo hace. Si ustedes entran a la página de Amazon, ustedes se van a dar cuenta que hay personas en vivo, incluso hasta se graban, que están haciendo una cena en su casa y de repente están hablando entre ellos, mira, que me ha encantado que yo compre este producto y me ha funcionado muy bien, el bol que compré para hacer la cena, el cuchillo de tal cosa. Y ahí mismo te van saliendo todos los enlaces donde tú puedes comprar. Pero en el mundo, por ejemplo, asiático, ya eso tiene muchísimo tiempo, donde la gente puede interactuar, ver la marca. Ay, que me puse los zapatos, pero mira, a ella no le quedaron muy chulos. A lo mejor hay un huequito que no me gusta o hay una hebillita que a mí quizá no me quede tan bien, sencillamente porque se lo está viendo a alguien en vivo, en real. Pero no obstante eso, eso conecta que yo pueda hacer mi compra. Muy distinto, ¿no? A las experiencias que vivíamos antes. Entonces, introducir estrategia de esta manera con personas que no necesariamente sean empleados, le dan un valor trascendental a lo que son estos elementos de live streaming shopping. Muy bien. Y la siguiente tendencia que tenemos, que particularmente a mí me gusta mucho y siento que es una de las, de los avances tecnológicos que mejor se va a adaptar para personas, por ejemplo, las personas mayores o los niños. Un niño no sabe escribir, pero sí te puede decir, mamá, yo quiero jugo. Y es lo que nos pasa muchas veces, por ejemplo, a través de Alexa, Google Home o cualquiera otra de estas herramientas que tenemos. Incluso en el celular, yo he conocido personas mayores que necesitan saber el clima y se ahorran el tema de tener que escribir en Google el clima en tal ciudad, en Santiago de los Caballeros. Lo que hacen es que activan su voz y sencillamente le dicen, hola, ¿cuál es el clima de tal cosa? O Siri, dime tal cosa. Alexa, dime tal, quiero comprar un producto o quiero hacer una receta, ¿cuáles son los ingredientes? O sea, es mucho más fácil con el tema del lenguaje humano. Y hoy en día, estas tecnologías tienen mucho que ver con el tema de lo que es la inteligencia artificial. Y algo que a mí me sorprende mucho, ustedes recuerdan lo de centrado en el humano, ¿verdad? Cómo nosotros humanizamos también estas tecnologías. A mí me pasa, por ejemplo, con Alexa, que a veces digo algo y digo, sorry, pero es que ya yo estoy en mi mundo de que creo que estoy hablando con una persona. Pero imaginémonos desde el mundo de una empresa. Yo tengo personas de todos los blancos de público, decíamos que tenemos que estar centralizados en las personas. Entonces, yo tengo una persona mayor que con esto quiere decir que no lo puede hacer, pero le va a resultar mucho más cómodo probablemente poder decir lo que quiere. Entonces, yo quiero comprar tal cosa, me gustaría hacer tal transacción. Entonces, tener estos elementos incluidos, como es la búsqueda por voz, sencillamente lo que está haciendo es cambiar nuestra forma de pensar, de poder conectar con aquellos públicos que en realidad quizás su conocimiento en materia de tecnología no sea tan eficiente e incluso abarata los costos en algunos casos de muchas empresas porque esa tecnología también va aprendiendo de las cosas que va recibiendo. Entonces, también es una manera de nosotros canalizar los temas de servicio al cliente, ayuda bastante. y ya estaba muy conectada porque ya también se está haciendo con la siguiente tendencia que son los chatbots. En el caso de los chatbots son interesantísimos también, no sé si le ha pasado que ya en Instagram y en muchísimas otras plataformas están implementados quizá de cara del usuario a veces siente oye, me está hablando una máquina. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿En qué puedo ayudarte hoy? Ya uno sabe que a todo el mundo que le ha respondido eso hay detrás un chatbot. pero si lo vemos desde el punto de vista del usuario o de la propia empresa no es lo mismo responderle a un millón de clientes y atender todas sus necesidades que a uno. Es muy distinto. Es verdad que la tecnología sigue creciendo, está aprendiendo de cómo nosotros incluso hablamos porque no es lo mismo entender un qué, lo qué cómo estás. Entonces, todas estas tecnologías también nosotros tenemos que irla como que aplatanando, llevando a cada una de las culturas para que también sean lo suficientemente entendibles. Entonces, a través de estos chatbots lo que hacen las empresas es que también sacan un poquito de ese tiempo que necesitan. Y la siguiente tecnología que ya es el último, la tendencia es el metaverso. Estoy segura que han oído hablar por ahí de Matsukenberg y que muchos están renuentes, pero yo pienso que igual pensábamos de Facebook, de Twitter, de YouTube y de todas las otras herramientas, incluso de San Google, como le digo yo. Sin embargo, el metaverso está en nuestro mundo. O sea, es imposible pensar que eso no va a ser viable. Puede que no se llame metaverso, puede que se llame de otra manera, que incluso ya hoy en día lo vivimos con el Second Life, la realidad virtual, la realidad aumentada, que todo esto es esta tecnología, pero como yo como empresa, también estoy en el entorno donde está mi blanco de público, donde está realmente mi cliente. Y si hablamos de esa generación Z, que es la más joven, que ha nacido y se ha criado con el entorno digital, que eso sí es verdad, yo no creo que, en el caso de mi hija, por ejemplo, no creo que ella asuma de que esto es un accesorio, yo creo que ella asume que esto es parte de sí. Entonces, como yo, como empresa, no me voy también a comenzar a enterar, a comenzar a accionar, para también estar preparado con lo que nos ofrece el metaverso. Le voy a decir algo. A veces, en el mundo tecnológico, nosotros nos resistimos como humanos, porque de verdad es muy duro pensar que va a venir otro elemento ajeno a mí, que a lo mejor yo no sé qué es lo que está pasando, que me vaya a cambiar la vida. Pero yo no me imagino, la verdad, una vida sin pedidos, ya hay que, me disculpan un poquito eso, no me lo imagino sin Amazon, no me lo imagino, en verdad, como que ya, sin internet, para poner algo como lo básico, lo que mueve todo este mundo tecnológico, la verdad es que yo no me la imagino. Entonces, pensar que en el metaverso ya está, se está cambiando, incluso Instagram ya te está poniendo un poquito para que tú te vayas visualizando y puedas crear tu avatar con esa característica de tridimensionalidad, lo que está haciendo es abriéndonos las puertas a formas diferentes, incluso si pensamos en telemedicina, un doctor que está en otro lugar, que puede estar en un proceso de una operación, viendo lo que está ocurriendo aún dentro del metaverso, estamos hablando de cosas que cambian nuestra manera de pensar. Entonces, qué bueno que está la tecnología y qué bueno, por eso quiero acompañar y cerrar esta exponencia con ustedes, con una frase que quiero compartirle que es muy mía personal, realmente yo de verdad quiero vivir y prefiero vivir con todos los desafíos que nos ofrece la tecnología o el mundo digital que imaginarme mi vida a partir de ahora sin ella, puede que ocurra, es verdad, pero mientras tanto como que no me queda muy claro, prefiero vivir con todo eso pues que nos trae y lo que quiero dejarle en cada uno de ustedes es como ese caramelito de que exploren, de que aprendan, de que sean curiosos, de que se atrevan, que no importa el campo, lo importante es que a través de la tecnología nosotros logremos llevar valor y agregar ese elemento diferenciador en la vida de las personas para que tengan mejores experiencias y seamos un mejor mundo, creo que es posible a través de la tecnología. Así que bueno, muchísimas gracias. Agradecemos la ponencia de nuestra licenciada. Vamos a iniciar con los 10 minutos de preguntas y respuestas. Licenciada, pase por acá, no se nos vaya y vamos a abrir los micrófonos para que cada uno de ustedes puedan preguntar y les sea contestada su pregunta. Pues bien, mi nombre es Cristal Dizla, soy licenciada de marketing. Mi pregunta es un tema muy interesante en sí, todas las plataformas, pero en sí mi pregunta sería ¿qué plataforma digital para el uso del email en el prospecto del marketing? Sería fácil para las plataformas ahora mismo. Para utilizar las personas, tú dices la estrategia de email marketing, ¿no? Exacto. Muy bien, hay múltiples herramientas en realidad. Una de las plataformas que yo más utilizo con mis clientes y a modo personal es una que se llama MailChimp. Me disculpan que tengo que hablar de muchas marcas, pero es la realidad, esa es la que yo más utilizo porque es súper fácil de utilizar, tú subes tus listas electrónicas y hoy en día me gusta mucho que tú menciones lo de MailChimp porque estamos pensando en una herramienta, pero eso va mucho más allá de, estamos hablando de estrategia de email marketing, o sea, cómo yo puedo mantener, retener y atraer a mis clientes. Es muy guay cuando uno recibe por ejemplo a través de tu correo electrónico un mensaje que te dice hola Maripili, estoy muy contenta porque hoy cumple años y por eso tiene, qué sé yo, 10% de descuento en tu tarjeta tal cosa. Hola Maripili, ¿qué tal estás? Aproxima las vacaciones, recuerda que tienes disponible tal cosa. Hola Maripili, qué bueno que sea parte de nuestra familia, nos encanta que lo haya hecho. En el banco tienden a utilizar mucho eso. para la publicidad y más ofertas. Exactamente, o sea, hay muchas plataformas y Molco también es una muy buena, también conozco la experiencia con esa, pero como les digo, para las personas que quizás son más, yo tiendo a ser mucho más visual y facilidad de poder hacer las cosas es la, vamos a decir, la preferida por mí, pero con y Molco puede funcionar igual cualquier otra. Yo creo que la estrategia detrás de esto no es pensar, recuerden, en la herramienta, la plataforma va a cambiar. Lo que debemos de pensar estratégicamente cómo yo voy a poder conectar con mis clientes en cualquier momento, incluso hasta cuando se van. Qué pena que no estás con nosotros, igualmente te dejamos los caminos para que sigas y vuelvas con nosotros. O sea, son muchas maneras y eso lo hacemos a través de Inman Marketing. Y lo más chulo de eso es que todo está automatizado. Puedo gestionar, es muy diferente enviar cliente por cliente, imagínense ustedes una entidad que tenga 10 millones de clientes por poner un número y al tener que estar haciéndolo a través de un correo electrónico, tal cosa, a yo tener todas esas listas almacenadas en un lugar y que yo, dependiendo del momento, pueda ir activándola. O sea, es realmente otro nivel. Gracias, muy buena tu pregunta. Buenas noches, mi nombre es María Johnson, estudio Administración de Empresas. En relación a lo que usted estaba diciendo, me gustaría saber, me interesa mucho el marketing porque es muy importante en el ámbito del emprendimiento. Entonces, ¿qué tendencia de marketing? Aunque todas son importantes, yo le debería dar más énfasis si en cierto caso yo quisiera crear un negocio. Ok, muy buena pregunta. Muchas gracias María. No, me dijiste. Gracias. Una tocaya tengo por ahí. Mira, yo te diría que en realidad las tendencias tú las tienes que adaptar según tu target. Recuerda, estamos centrada en las personas. ¿Hacia dónde se mueven? Si, por ejemplo, el público al quien tú te diriges es WhatsApp, es lo que utilizan, pues adivina, esa es la estrategia que tú tienes que utilizar. Eso no significa que tú no vas a tener sitio web, que tú no vas a tener una estrategia de e-commerce en tu sitio web o vas a tener otras herramientas como Instagram o a lo mejor lo que van a hablar en el día de hoy, ¿verdad? Esos simuladores de negocio aparentemente, pero que en la vida real dejan de ser simuladores, pero que son bastante importantes en la vida de nosotros porque ahí tenemos como CRM y todo lo demás. O sea, a nivel de plataforma son muchas. Lo más importante es que te concentres en lo que realmente quiere tu blanco de público. Si tu blanco de público lo que mayormente utiliza es WhatsApp, pues WhatsApp. Si prefieren correo electrónico, bueno, pues correo electrónico, pero igualmente eso no significa que uno debe renunciar a otras estrategias. O sea, que tiene que ser como un 360. Y algo que me gusta mencionar y qué bueno, María, que me hiciste esa pregunta porque me llegó a la mente algo y es que a veces pensamos que todo está relacionado con el mundo digital. También el mundo presencial es nuestro. Y a veces nos ocurre que cuando estamos trabajando nuestras estrategias de marketing digital o vamos a decir a través de las plataformas, nos olvidamos también de que hay una experiencia. Muy bonito que yo le diga a la persona, encantado, muchas gracias, puede pasar por la tienda para que recoja tu producto y todo lo demás y cuando la persona va y lo recoge, recibe una persona malhumorada, que no sabe dónde está el pedido, que el lugar no es lo que tú te esperabas, atención. Entonces, por eso es muy importante que también pensemos que no solo digital, sino también está la otra parte cuando en este caso tengamos, vamos a decir, una actividad de comercialización que también implique lo presencial. Pero creo que eso sería como lo básico, definir primero a quién te vas a dirigir y luego a partir de lo que ellos te van diciendo, pues tú vas adaptando la plataforma y no quedarte con ella porque recuerda que las personas cambian. O sea que muy probablemente oye Whatsapp y mañana te mueven otra herramienta. Haciendo una pequeña acotación en la misma línea de la maestra María del Pilar, todo parte de tú hacer un levantamiento. Cuando tú vas a emprender, tú tienes que hacer un levantamiento, hacer un análisis y diagnóstico, ¿verdad? Del target al cual tú te vas a dirigir. Y en función de ese levantamiento, pues vas a diseñar una estrategia en donde va a estar contemplada tu estrategia también de mercadotecnia. En función de eso tú vas a combinar diferentes variables digitales, presenciales, experiencia de servicio porque en el entorno competitivo en que vivimos es tú ofrecer una experiencia y tú tienes que ver las estrategias desde una perspectiva holística. Cuando hablamos de holística es una suma de muchos factores. Y voy a hacerle un trajecito a la medida al niño, al targa, al nicho de mercado en el que tú vas a estar. Y te paso a decir, por ejemplo, en desmarcaciones y lo sabe la maestra, en el interior del país, tú por ejemplo hacer estrategia por Instagram es cuesta arriba porque lo que por lo general se usa es Facebook. Entonces diríamos que es un 80 Facebook y un 20% Instagram por mencionar dos plataformas donde pudiésemos interactuar. Pero son muchas cosas porque también tú tienes que agregarle valor al producto que tú haces, a cómo tú lo distribuyes, a la experiencia que tú le brindas al cliente más que la, o sea, adicional sería la palabra a lo que es la parte digital como bien lo señalaba María del Pilar. Buenas. y la pregunta mía viene siendo un combo de preguntas, pero es más una opinión que me gustaría saber como persona que domina el ambiente y es su área de trabajo. En el caso de la República Dominicana, donde tenemos un país que no es un país en desarrollo que tiene ciertas limitaciones y producto quizás hasta de la misma brecha digital que pueda haber y también que dentro de la población quizás hay una gran cantidad de personas que tienen un celular inteligente y quizás no utilizan en su gran mayoría algunas plataformas sino que nada más usan el celular para chatear y tenemos también una población que sea mínima que manda notas de voz porque quizás no saben tampoco escribir. Entonces es tomando en cuenta lo de la brecha digital hay una gran cantidad de empresas que utilizan estas plataformas en su gran mayoría y sumado a eso a esa parte de la pregunta es muy costoso y las empresas pequeñas o sea micro y Mipime utilizan este tipo de estrategia o nada más estamos hablando de empresas en su mayoría grandes o multinacionales o empresas muy bien establecidas hablando de capital y la otra parte de la pregunta era la voy a dejar hasta ahí porque ya no, 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 no no, no, no se me escapó si me acuerdo porque a lo mejor edificamos a alguien más a los que están aquí y a los que están también de manera virtual pues mire les cuento y me gusta mucho la pregunta que hace porque es una pregunta que no pone en contexto y era como decía el profesor Méndez ¿verdad? él decía bueno tenemos que hacer una investigación de mercado cuando vamos a construir ¿verdad? esa idea de negocio y queremos que se materialice pero en todo momento de la etapa tenemos que seguir investigando para ir conociendo y entendiendo a ese blanco de público ¿cierto? entonces ¿qué pasa? el uso que le dé la persona recuerdan a las personas mayores que yo le comentaba es un blanco de público diferente si yo tengo una generación más joven yo entonces me voy a ir a esas plataformas que tienen los más jóvenes por eso es que importante que pensemos en un ecosistema digital que va a estar amparado al tipo de negocio que yo tenga al tipo de mercado porque no es lo mismo por ejemplo ahora que estamos hablando de 5G en nuestro país pero en países como Corea del Sur hace tiempo que esa gente habla de eso o sea pagar en un supermercado tener un internet que casi mente huele como uno diría aquí verdad para ellos es una realidad para nosotros es algo que gracias a Dios está haciendo que el mercado vaya cambiando y con esto también los entornos se vuelvan más habilitadores entonces el tema de la brecha es cierto que es muy importante por eso hay que tener en cuenta a quién uno se va a dirigir para que la tecnología responda a lo que la persona quiere y otro tema muy interesante que tú traías es que tú decías oye pero eso es caro si es cierto no puedo decir que la tecnología sea barata pero les voy a decir algo quiénes aquí han conocido un emprendedor que de repente no tiene dinero pero tiene una fuerza y una voluntad y una determinación de que él sabe que lo que él tiene es bueno y él quiere lograr llegar a esas personas con un sencillamente con Whatsapp que no lo paga porque es gratis se inventa estrategias pone actualizaciones de su estado hace grupo de difusión le dicen hola chicas le digo porque uno sabe de verdad hola chicas llegó el nuevo producto recuerden que lo tenemos por aquí tal cosa o sea y eso no es complicado sencillamente es que yo como vamos a decirlo así pequeño empresario que para mí tiene una fuerza increíble si quiero hacerlo puedo lograrlo o sea lo que le quiero dejar dicho es que no lo limite el tema del presupuesto que no lo limite que yo no puedo usar tecnología porque no después que ustedes le cojan amor en la tecnología entonces va a ser todo lo contrario no van a querer salir vamos a decirlo así no tener estrategias que vayan adaptado a ese mundo digital porque incluso algo tan simple como llevar sus ingresos y sus egresos es a través de una hoja de Excel que lo pueden hacer sencillamente con Google Chip o sea que no necesitan ni siquiera que instalar un programa en su computador y pueden hacerlo a través de su celular necesitan hacer por ejemplo un arte para comunicar que han hecho una pieza de publicidad pues sencillamente lo hacen en Canva y ahí está entonces así es que debemos de movernos sabemos que hay brechas sabemos que hay limitaciones pero podemos sacarle un uso efectivo a la tecnología gracias 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 por ver el video.